Seis de la mañana en Punto, gracias por madrugar con nosotros. Una grave emergencia, se viven por lo menos siete barrios del municipio. Seis de la mañana, cuatro minutos y hasta ahora hablamos con el alcalde de Apartado, Antioquia, Eliezer Arteaga. Alcalde, gracias por estar en Noticias RCN. Alcalde, pues estamos a la expectativa de las noticias de allí desde Apartado. ¿Tienen ustedes en este momento reporte de personas desaparecidas? Pues en Noticias RCN estamos al lado de la comunidad de Apartado. Hacemos eco a todas las solicitudes de ayuda que ha hecho el alcalde y toda la comunidad. Pero mientras tanto, vamos a revisar otra importante noticia de Antioquia. Una lamentable información porque prendieron fuego a la alcaldía del municipio de Nechía, al parecer por inconformismo de un grupo de personas con los resultados electorales. Toda la información lamentable, pues porque aunque son presos, pues no pierden sus derechos. A las seis de la mañana, 21 minutos, regresamos con una de las noticias del día en Bogotá, porque como les contábamos al comienzo de esta emisión, a partir de hoy comenzarán a operar las cámaras casa infractores en Bogotá. Pero miren lo que está pasando con cámaras así en el Valle del Cauca. Un hombre de 66 años que conducía un vehículo familiar en la vía Cali-Jamundí fue sorprendido en dos oportunidades con una fotomulta por exceso de velocidad. Él denuncia que el dispositivo no cuenta con la señalización respectiva y ya lleva un año en disputa con la Secretaría de Movilidad. Por cada comparendo debe pagar más triste. Qué triste esta historia. Pues a esta hora nos atiende Erika Cardona. Ella es jefe de Asuntos Humanitarios de la Cruz Roja. Erika, muy buenos días. Gracias por estar en Noticias RCN. ¿Cómo es el estado de nutrición de estos menores venezolanos? Porque estos niños están duros, están corchando a la ministra. Bueno, 6 de la mañana, 48 minutos. Les vamos a hablar de las nuevas generaciones en política. La alcalde más joven del país es Freddy Orlando Ricardo. Fue elegido en Oveja Sucre. Nació, escucha en el partido conservador. Muchísimas gracias. Muchos éxitos y mucha sabiduría para dirigir allí su municipio. Claro que sí. Bueno, un feliz día. 6 de la mañana, 54 minutos. Vamos con otra buena historia que nos dejan estas elecciones. Con apenas 2 millones de pesos de inversión en su campaña, un joven estudiante de la Universidad de Santander se convirtió en el concejal de Bucaramanga con una de las mejores votaciones. El dinero lo aportó su colectividad e incluso le sobró. Y Noticias RCN acompaña a toda la comunidad de apartado en Antioquia. A esta hora estamos con el general Juan Carlos Ramírez. Él es el comandante de la séptima división del Ejército General. Muy buenos días. General, hace algunos minutos justamente aquí en Noticias RCN, el alcalde de apartado pedía ayuda urgente para el municipio. ¿Qué auxilio ustedes pueden brindarles a ellos? Claro que sí, aquí en Noticias RCN seguimos muy atentos a la situación de toda la comunidad de allí. Ha dicho el alcalde que aproximadamente unas 8 mil personas resultaron damnificadas. 7 de la mañana, 7 minutos, Cali vuelve a ser escenario de un acto de violencia. En un ataque sicarial en el sur de la capital del Valle del Cauca fueron asesinados dos hombres que se movilizaban en un vehículo. Un policía que pasaba por la zona en el momento del atentado se enfrentó a los delincuentes y resultó herido. Nada, tres minutos, seguimos con Eva Rey, quien como ya les mostrábamos hace algunos minutos, hoy amanece con la ministra de Educación y nos imaginamos que entre otras cosas hablarán de los paros que tienen en jaque al gobierno. Ya le pusieron a hablar de eso porque uno de los estudiantes la puso contra la pared. Eva, adelante. Son las 8 de la mañana, 25 minutos, hora de conocer la agenda informativa de la FM. Saludamos a su director Luis Carlos Vélez. Luis Carlos, buenos días. 28 minutos, mucha atención a las siguientes...